hola hola amigos como estamos, somos sus amigos de las aventuras de Chris y Hugo este día nos hemos venido a, ah permítanme que se me olvida permítanme tener contacto con todos ustedes amigos nos hemos venido a recorrer la calle vamos a llegar hasta la frontera del Poi, vamos aquí con Christopher ahí le pongo a hacer este video amigos, ahí si les gusta nos regalan un like pueden suscribirse a la suscripción y sigamos con la aventura Amigos llegamos a La Palma en Chalatenango, aquí vemos todas las chalatecas aquí es donde la gente se esconde, donde miran así las cámaras vamos a hacer un recorrido así amigos, vamos a ir hasta donde topemos yo creo que es hasta la frontera, vamos a llevar un vuelto para que conozcan no conocen, no conocen y recuerden los que son de ellos por estos lados bueno esta es la calle que va para la frontera del Poi amigos a los que quieren ir a pasear a Honduras calle Chalateca, luego son para arriba, para abajo, para arriba, para abajo vamos a salir a dar una vuelta amigos, hoy día domingo vamos a ir a recorrer un ratito la calle que viene de como les dije era de La Palma, para San Ignacio, para la frontera del Poi aquí van los bichos aquí van la Yaelin, aquí van la gorda siempre los mismos, feos pero bellos yo soy bonito no soy bonito yo soy bonito para mi Yaelin y voy a reparar no me hacen ni rebaja la Yaelin bueno amigos seguimos entonces vamos amigos de la aventura de Chris y Hugo miren que belleza amigos aquí en la calle de nuestro país llena de fauna fresco, bien rico, se siente el clima la palazón las calles debajo de las sombras super rico, ya no pueden imaginar como se siente de fresco acá bueno aquí venimos llegando San Ignacio aquí hay una gas hay un mirador hay un mirador, bueno vamos a parar por ahí y llegamos a un lugar bonito otros videos si los hacemos amigos salimos y aunque nos caiga y grabar bonito pues se lo grabamos lo transmitimos como aquí hay bastantes lugares bonitos y zonas que grabar igual decimos vamos dándoles a punto de la nariz y grabamos un video de todos los amigos los suscriptores y los que no están suscritos que lo miran pues igual que lo disfruten y los invitamos a que se suscriban en la misma vez bueno amigos este es el hotel entrepino entrepino y aquí ya andamos en San Ignacio nosotros nunca hemos tenido la oportunidad de venir acá pero igual dicen que es bonito y aquí ya es la zona de San Ignacio yo tenía la oportunidad de venir acá como unas tres o cuatro veces quizás pero nunca había grabado así es que ahorita vamos haciéndoles un video ahí pero yo sé que hay varios que les gusta ver videos así de recorridos que uno va en el carro haciendo recorridos ir conociendo los lugares aquí ya pueden ver hay casas de construcción hay casas bonitas hay hoteles, restaurantes bueno hay de todo ahí pueden ver los ciclistas estos vienen así en la bici son unas subidas así el Goyuca así podemos ver la maravilla de los cerros bueno aquí andamos en San Ignacio ahorita amigos eso que se ve ahí no sabes que es eso que se ve tirado ahí fíjate que son palitos aquí los hacen para los chocobananos si ahí los azulean son palitos para los chocobananos tal vez de regreso pasamos y los pasamos grabando aquí los hacen para ensaltarles a los chocobananos ya los vamos a pasar grabando no vengamos de regreso ahorita vamos a hacer un recorrido solo para ir viendo aquí la calle como esta bueno seguimos ahí amigos amigos que vamos llegando ya casi a la frontera o al Citala al Poi creo pero vamos a ver si compramos algo para comer tienen un bus mira para hacerlo casa rodante pero todo está cerrado porque venden algo ahí en la tienda si gracias vamos a a comprar algo bueno aquí llegamos ya estamos cerca de la frontera estamos cerca de la frontera amigos vamos a comer algo aquí después vamos a seguir pues aquí estamos ya aquí aquí hay Popocerilla pero está cerrado bueno vamos a ir a ver que hay adentro entonces vamos vamos a ver que hay aquí que coman algo los bichos porque igual ya habíamos desayunado pero tienen necesidad ahorita que van a querer mi amor? ponete ay no que raro ponételo y mira aquí no 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 mira querido no es tan chivo burrati con latte mira querido bueno tía gracias que vas a callar? vas a echar una velallita Ay, el amor Buscarle algo ahí a la niña ¿Qué va? ¿Un churro? ¿Cómo se llama aquí usted? ¿Aquí es el Poi? ¿No va? ¿Para ver? ¿La frontera está cerquita ya? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuántos minutos? Sí, menos Ya vamos a llegar Mira aquí hay platanitos con chile ¿Cómo se llama? ¿Qué comen esto ya? En vez de tortilla ¿Qué ya? ¿Cómo se van a la bomba? ¿Y yo para qué lo duelo? ¿Tú? ¿Allí? Aquí andamos hasta semillas de almendras ¿Qué tal? Semillas de marañón Semillas de marañón, semillas de almendras Estas son para que uno quede rebajar el estómago Aquí está con rebaja ¿Alpiste? No, alpiste Alpiste es el que comen los pericos No, ¿Usted dijo? No, ya te dije cómo se llama ¿Cómo era? Yo tengo una punta de la venda Pregúntale a la muchacha ¿Cómo se llama esto? Pistacho ¡Pistacho! ¡Eso me halla! Sí, mami sabe más que... Zapochacho Ah, no, pistacho Siéntense ahí un rato Mi mami sabe más que... Hasta acá me llega el olor a la pobreza Hasta acá me llega el olor a la pobreza Hasta acá me llega el olor a la pobreza Hasta acá me llega el olor a la pobreza Miren, ustedes son gemelas ¿Por qué? ¿Por pelo? Jajaja 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 Se parecen, ¿verdad? Jajaja Pero no le dejen a usted también el pelito de Maru-chan No No No, a esta sí Jajaja 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias por la chica! Sí, yo creo que es gemela de la tati Sí, yo creo que es gemela de la tati ¿Ves? No, no No, no, no No, 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 no Yo estoy en la carretera Yo soy un mic mic Fiestando en la carretera Hoy es un mic mic Bueno amigos, aquí estamos cerca de la frontera ¿Qué estás comiendo? Un churrito Un juguito de cajita El negro está comiendo ¿Probarlo? ¿Está bueno? ¿Ya lo probaste? Sí, también ¿Qué sabor tienes? Guacamole, ponimo y chile Aquí está Vamos a romper uno Quítate ahí Vamos a probar uno con la pelo de maruchan ¿Probarlo ahí? No ¿Ya lo habías probado? Ah Está bueno, ya quiero probar uno yo Vamos a probar uno Vamos a probar Tienen Como verdecito Ok, no, ok ¿Dónde? No, lo ponen aquí Un aguacate ¿Qué hay? ¿Qué más dicen? Dios, se supone que es como aguacate jalapeño Guacamole ¡¿Qué? ¡Aquí está! ¡Ah! Lo aprieta, quiero sacar down y lo aprieta para que no se hagan más ¿Qué? ¿Qué? ¿Tienes vallos? ¿Tienes vallos? ¿Tienes vallos? ¿Tienes chiles? ¿Tienes limón? ¿Y aguacate? Bueno, seguimos Vamos a ir al baño y va para hacer pupus verdad? No, 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 no. Ahí está pronto también. Hoy va a hacer pipí, con pipí venimos, no, 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 no. Ahí miren qué bonito. Hay una gasolinera aquí cerca de la frontera Que bonito Para las damas, para los varones Bueno, nos salimos porque el aire les daño a la niña Para la mocosera Nos salimos aquí, miren que bonito está Aquí para cuando ¿Y aquí? Está saliendo el partido No, maquinitas son quizás, no No, ¿Y por qué tiene las cosas? Para sacarlo ¿No ve esto? Como para guardar maquinitas de las de antes No, pero Eso es para ver tele Ah, para ver tele, sí A ver si ahí es el intercambio Bueno, seguimos entonces, miren Esto también nos queda chivo, miren el cerro Lo otro como es que estuvieron en una gran piedra gigante No sé si se logra ver bien Pero mira ese Así como cuando La montaña es donde vivía en Heidi Bueno, aquí nos han invitado A una iglesia, gracias a Dios Y esta es la nota de padre, ¿verdad? Humana Amén Un pequeño refrigerio Un pequeño refrigerio Pero yo soy padre Entonces no va a ser linda Con madre Ok, mira que bonito Allá está el señor pastor Los cerros ya son, ¿qué? Honduras Allá es Honduras, creo Está aquí el caserío Amigo, andamos aquí ya En la mera frontera De aquí Creo que ya no vamos a poder pasar Pero sí ya estamos ya como a tres minutos No, menos a un minuto de la frontera Hasta aquí vamos a llegar nomás hasta la iglesia Nos han hecho un refrigerio ahí El día del padre Bueno, seguimos Bueno, por aquí nos han regalado comidita el día del padre Y esta para las madres Está bonito Aquí está el señor pastor Aquí alimentándose ya Gloria a Dios Ahí estamos Y aquí estamos a, ¿cuántos minutos de Honduras? Estamos a la frontera dos minutos Dos minutos de la frontera Caminando cinco Sí, ¿verdad? Ajá Que en el carro Un minuto y medio Lo más Estamos a la vuelta Ya ligerito la frontera Qué bien Bueno, aquí estamos ya con la bendición Ven, que Dios nos regaló El día del padre Otra vez lo andamos celebrando Bueno, amigos Estos son los palillos que pasamos viendo desde hoy Que les dije que eran como para los chocobananos Aquí están, ¿ves? Aquí los hacen y los ponen a secar Son los palitos que Lo que le meten a los chocobananos A las paletas Pues por aquí están Que dijimos que los íbamos a pasar grabando Esta es la calle que viene de De La Palma Que va para la frontera Bueno, aquí hacen esos palitos Bueno, amigos Así como venimos a recorrer Pues por lo menos que vean ahí Cómo está la carretera Que va para la frontera No llegamos hasta la frontera Porque había un retén policial Ahí no estaban dejando pasar casi a nadie Pero sí llegamos a la iglesia Que nos invitaron a un almuerzo Y ahí estuvimos un rato con los hermanos Y gracias a Dios Pues lo pasamos bonito No se termina la celebración del día del padre No se termina la celebración todavía Así que vinimos y aprovechamos ahí No se olviden, amigos, suscribirse Lo suscribimos gratis Regalarnos un like Y nos vemos en una próxima Aventura